La vieja roja Que comés a la... Que tal? La vieja roja La vieja roja La vieja roja Disculpa, tu es un colegio Tu es un colegio Tu es un colegio Tu es un colegio Que comés a la vieja Preparo una materia Grafica Materia, simple, fácil Aprende la vieja Preparo Tu es un colegio Que se vei prepara y te voy a echar mi caderno en la pisera y en este se comienza y en el minuto y en el hosotón favor fai tutan sirva para tu manera malo para que la prenda mucho coita si te voy a echar preguntas que recorciera vele a creta una guía ...se ha hecho una pregunta, y... ...as esperamos que ustedes puedan ver el material, y ustedes ustedes les comprenderan, cuando van a ver, vamos a leer las preguntas, ah... ...ah... 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 ...gráfico, ...y qué estoy viendo, ...y aparte, ... los que están viendo. Y yo, ...y a los prepararon, ...y yo les decía, ...ah... 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 malu-balu ya preguntas vele como en las un chetam nene y no ponen chacha anion a seo su sene un anion chacha ya prenda mucho que no hallo la materia hoy no hallo una uja a powerpoint o que das animation y la ranía o si te bochera vele comprende luta o inside te bochera vele prensa holos lo prensa la lais con la va a preguntar si piensas tópico y ene vas a foc que les cata cunchi balón y ene cata cunchi ene y te bochera vele prensa la lais preguntas gráfico ne prensa la tu minuto ida vele oto oinsato prensa la maiz ne iacata cunchi ene jau a prepárate o na jau iri prepara oto na te heen comeza te heen tan minuto ida tamé minuto ida tamé minuto ida caminuto rua y te comeza que ta luan a tuta un chenel da nev a disaando oi ni en faidu tamba baye en facebook tamé grupo facebook sessera narkata baye maser tu vai aprender ian korea a turnei vele a aprender a moito coita a rohau nega e tu baltan te comeza e intento anlay y 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 indonesia que tiene que ser más importante de la vida decimientales después de precisamente el coro esa hora de coche esa hora de coche me fijate cuatro ni tu boncero mantas sali tuboncero mansimida de en barra darua o selebar hurutan que yo ya barra darua o selebar aku hutan g6 agi a pendejo café cigarro sansfuma caderno la pizera prepara el vicente ok y en tu nueva clase se aprende ahora y la mali tu banchero choc está tu banchero choc tané de a hui tu anda ruas o sea hui tuan urutan que 2 ya hui tuan ruas o sea hui tuan urutan que 2 y te voy a decir de cor de forma fue en lima lima que es la vali gramática gramática saída gramática pura tomanta pura tomanta deán significa de ambar a clio de que no se enace fue ejemplo o insight de que la prensa hace fue ejemplo en el de la familia morse y tienes a por auto choc está por auto choc está significa de a hui tuan leo duque significa de a hui tuan leo duque de la vali nomor oito pio lo opta o salai pio lo opsimida vale fuam pio lo opta pio lo opsimida de en la dunia la dunia ne significa de a hui tuan leo leo nomor sembilan map capta capta o salai casimida casimida nadia hanesan vale fuam sian e y te voy a decir a presidia de cor nega le fue indiané lima né tamatan irané a motuxia y te voy a decir a decor si te voy a decir a decor le fue anciana o si de ahí a preguntas gráfico preguntas gráfico né y te voy a decir a presidia de cor le fue a medit le fue a meditavo de cor o si te voy a decir a ver el prensa una preguntas gráfico né hola lais la to minuto ira minuto tu me a cuja de tigre diapul de tigre te voy a decir a tener una ni respuesta a b c dn sati dv tigre en partner y de navi malos sí ok te lanjut may falle ya bah gramática antes tan avallia a preguntas gráfico y en ella gramática de meter water presidia tiene gramática muy orgánica por la torre que leo la gramática por la torre que leonema fue ejemplo en el ejemplo rua de votar en el ejemplo de anexa e pura biga toman se mirar y por a biga toman se mirar en iremos a ireambi barrio duque a la y en el ejemplo de anexa e pura biga toman se mirar en iremos a ver en el ejemplo de anexa e X aplica siendo nada explica sobre el buen verBS hay gramática En cada gramática, éste echo una atención Este puede ser el tipo de 2.0 Este es el tipo de 2.0 Es decir que estos son el tipo de 2.0 Esto también es el tipo de 2.0 Entonces entonces el tipo de 3.0 Es decir que es 0,000 Eiramente más o menos Esto significa que es 0,000 la vida le viene ahora o en chica casa me le fue en chica casa me viene a la fonte la casa me dio leo de la luz lebi lewida palina legan lewida papay ahora lewida le binema tono y dene le vi banyak daripada daripada nevapoda nebuki negra duke me te voy a comprar una gramatica ni te voy a reis impune comprender si te voy a comprender y te estamos lanzando preguntas gráficas si se compreende por la que quieres ver la live chat como se explica la forma si te voy a hacer la comprender si te voy a hacer la comprender con la gramática pura entonces vamos a ver ejemplos están así aportan ejemplos y te dirían así y te dirían así María Bocurliu María Bocurliu Lucia María Bocurliu Lucia Bocurlai kan Tung Tung Hada y te toca la lengua manca o se la Jogta y te dirían así okey kena ya tal vez así María Bocurliu Lucia María Bocurliu Duque Lucia 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 Pura Fui María Maria Vida 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 i Vida María Vida 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 Lucia Vida de la sede o sea interesante a lucia crecas liu duque lucia crecas liu jibru lucia crecas liu luque maria ni saianza jibru saianza ne maria pora lucia ga tu nalsinhara crecas ni nalsinha nalsinhara ni saianza ne usal e nalsinhara juga saian nalsinhara bele saianza ne tebo ser comprena kelea lucia crecas liu duque maria maria pora lucia ga to nalsinhara o se leite bella sané a un amor si la vale y está ahora sané diré sané o sané hay narro es un ejemplo hay naru de la comparação hay naru do cliu do que hay leo do que hay un muro no es fácil hay leupo da, hay leupo da, hay naru, ga, to, molda, molda, ponjuga say, moro yo hay leupo, hay leupo da, kez sujaude, abonund کہ las leupo, yace, riceки, inaudible DIDN1, dicen, los cartera cartera cuba cartera caro liu duque pasta caro liu duque pasta no te enseñan a cartera caro le ducé pasta o que diak bueno no te enseñan a y si es en el haban poda duque no lo proné haban poda chigab chigab ne karté cartera batalla chigab ne ramata ho consoante Antónito usa i, hay naru narra matajo vogal no va a usar Kane, Gane, cabampura si ya vi todo caro caro mesira pisa pisa yo sana de cabampura si ya vi todo pisa yo me digan o sea si me digan o sea cartera caron leo lo que pastra y esa ya sana va tí fila vale hagamos su tía te continúa espero te voy a comprender ahora tú digas a ni te digas a ni quince chigue ejemplo es por la sana bulgogi bulgogi caro leo lo me disculpa la nato rameón baratulí duque bulgogi rameón baratulí rameón baratulí sayo o sea la yita tudyán o sea la unión baratulí 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 barón de bici ni que lefón adjetivo ni que usa a de usa símbolo b sujeto y gane ahora cuando ni era usa verbo el ejemplo es decirlo yo yo si te va a y también para que te guste decirlo ahora dice dice agosto leo How, Gosta, Liu, Terebora, Tutti World, Discover, Tutti World, Duque, Basque. Cemento esencia. si te vas a chucu no a la santa a chucu jarell tamagostani de y a la 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 jay chanen no pora chucuga tu chua heo hago este lío tebe bola fútbol y que basquetbol comprender o sea hago esta lío de tanta how posta y maría y que más las un chulén marta por la muerte a la clase me narra sin armada marta buda maria que tu chua yo espero que pueda ser completo una gramática para negar que el de los presidios de hoy es pezol de descubrir preguntas gráfico con el fondo de la dieta primero para la manera que el de la palabra y fue un chobanel nonta o sea chobanel nonta ni a renaissance o pan y sang en significaría lío lingapur Díalfané, que es la más hoja mamá y la más hoja manfa de valores del mundo en la bahasa bará y la más hoja Esa. Nunca tiene razón, ya está lo más hoja. Díalfané, que es la más hoja que el mundo en la bahasa indonesia. Díalfané, que es la más hoja mamá, que es la más hoja de la bará de los datos. bien que va y vale tu voz el chota el agua y tuan rueda un que va a decir que le voy a decir lego voy a ir a tu resolver problema a preguntas gráficas hoy en el grámatico en el día de hoy 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 en el día por la tomanta de maravilloso que por la tucuta unido que en el grámatico en pues no lo itu piolotas la piolotas y la de funcions y el piolotas y la dunia la dunia significa 3 o 3 Preguntas gráficas Te voy a traer preguntas gráficas yene Aviso tamper gilai di titul hai 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 3. Pregunta gráfico. ¿Qué es lo que se puede hacer? y los ayer de perú de los ahora a tu cara a la rosa no me acaso no hablan primero en el recorso de la y ahora en el recorso de la en el recorso de la recorso recorso de la recorso y en el recorso de la recorso la presilla de cor y el gráfico de la naranja debemos ser la presilla para tu hatena o salvo tira ejemplos ane o chichang senwari hindul dhago nekyo childe debemos ser la tenia artimos salvo tira en la catacarret catacunchi silogin hauspligane ya catacunchi silogin hauspligane y te voy a cerrar de ser de gole tarianne lefuan bayi tarianne nereya graficone iya niya porcentone liu lima pulu iha rai la iya to se cuando la iha ne signifika yang o siya maki mi leye ikus ikusne liafuan chorwale nonta chorwale nomsimila iha ata o me salationa tanpa iha larang grafico laran liu lima puluh la iha nere kan liu lima puluh la i la iha atau ini hari dia primeru baik ini hari dia primeru re nomor satu nomor satu ni kata kunci silo manu ba u tuwo cero mansimila nere barak urutan kedua tuwo cero mansimila nere barak urutan kedua ini hari dia grafico nere barak urutan kedua ini hari dia grafico nere barak urutan kedua ini hari dia apel teh nere ya niya apel apel teh apel teh ini barak urutan kedua nantam iha lefuan tukero mansimila nere ni dia oi ini niya terser apel teh tapi ini nere si lah eh nyetafali ya gan hal hal teh nantam ni salah 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 la resi la resi yang tifali kedua nere miliang hal nomor dua hari nere ni fuan siram ya miliang hal nomor dua ikus liu cobang bah cobang nge signifikan sirah dengan liu lima puluh liu lima puluh lah ya nere 38 35 lima puluh dua hari nere 38 35 lima puluh dua hari nere ni salah karena karaka lakuinnya sa saya tambah lima puluh lai nere ni nere 2 sama salah nere 1 nere 2 sahabat ya lah nere 2 nere 3 ya saya dia mengenal gramatik sirah o gramatik pura ho mansimila ah pura ne barak urutan suara ni berat nere 3 uhhh pura ene katanya dukegan nih nih apel teh pura nere makne di kira nih silver-himmel dah hym gaw dah hari hym ganda pabak ya gan hal teh makne di kira ya no te y ya no para y 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 No hacerlo ni. Nomor tres, ¿esto es? ¿Quién quieres hablar? Tu bueno cerro, Man cimida. Barak da ruad. Habla barak urutan pedo, Puedo. Barak urutan pedo, Borak urutan pedo, ¿no? La grafica, ¿no? Dupel tía persoing, ¿no? Han gub drama, K-Pop. ¿Entendrías oíng? ¿No? ¿Ten serio honggup drama, K-Pop. ¿Esto? Lá, ya. ¿Quién con Juanión, a mí? ¿Puedo hablar, no? Aula, a diferencia de sal. Vivalen número 4, 魚 de commenalidad. Los pocos, los pocos, los pocos, los pocos. Los pocos, los pocos, los pocos. Por ejemplo, los pocos y los pocos. de chung kioton se la ozata sala la y ene hangul drama fali metafel dani a tonema xana con los negocios nomor ya nomor sa nomor satu tama siri ene casa en choksi mida paling oito a jari grafico de paling oito nasira hankuk em si atong el letro y te serahalguen si ke hankuk en si entonces tienen los más nomos saturn ¿tú vienes y te voy a echar a comprender? ¿tú vienes y te va a echar a comprender? ¿pergúntas? ¿tú vienes? ¿tú vienes y te voy a echar a comprender? ¿tú vienes? ¿tú vienes con más? Otro y 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 Arojo Arojo para llevarlo arojo para llevarlo arojo que no tatenan vos attack es nomor 4 más los ok. Primero señor 50 yato iya entornado en el bali barato es donde se puede hacer 60.000 En el partido de número 1 leí Kata Kunci será mire todo el mundo es bueno el mundo el mundo Segunda vez que la gente va a decir que la gente va a decir que, y la gente va a decir que la gente va a decir, lo que está pasando con el padre. y en eso siempre tiene una fulgura de anteo sagra ir vale casen chocse mira paliguito a papal en y tú necesito ahora traigo inciocle la hay mercadero en ganguas guanje atos al salán y falizera cada conci no Número 4, tan y sang, liu lima pulo, y en el liu lima pulo será, tuigen hu, sigan, huarion, tuigen hu, sigan, huarion, tuigen hu, sigan, huarion, entonces tienes que decirle fuente, le teme, le teme liu ne, vaite cheque, yoing, tuigen hu, sigan, huarion, manieru ne, entonces los nomor 4, Juliana, Enrique, Juliana de Enrique, nyata, musul, cel cuajada, ni diferensi ocazang mantan ni, ga mestri, cel cuajada ni dia paling gosta, cazang mansimida, ni dia paling barat, paling barat, paling gostar, cuando lo paling gostar el inca, significa ni paling barat, paling barat, ni ha, Número 4, ma, ma, close, la fila vale, dir fila vale mai, perguntas dir mai, te voy charata, harayba, Número 2, ma, los lima, ni, ha, fu, actus, hati menit, belata, número 2, ma, los, el teme, no, los lima, ni, ha, ru, actus, hati menit, número 3, ma, los, se ve la tan alaís moriramos los ok a la hora de usar ok aprenden a fadding la número lima no río macros de bichar ok empatma close para vez me tour patma los mito matan a los patma a los que los de la presidencia decor y el arancó gráfico es el EFONO y el EFONO eso es lucio con la pantalla, primero te lo faltan, segunda mostra principal, por ciento de 50 ya le la ya antonio se le fue y que se vuelva ni agar sólo nombrada y agar panisang y entonces hará la la cara nombrada vale lo que tuan en casa en chocsín chocsín ya serán palen y tuan en patlas pe persen ya la lengua, no se dice la lengua, una lengua con un poema en la lengua y tambien. Aquí los términos de la lengua y te dicen la lengua, se dice la lengua y se dice el lengua, en todo lo que llegamos de ninguna lengua y en la lengua, Salah. Ya, creo que es muy bien. Muy bien. 38 años. Ya, salah. O sea, salah. Entonces, ¿cómo es el número 2? Ya, creo que es el número 5.50. Pero si hay gráficos, 5.50 ya. Ya, la to. 40 minutos, la to. Bajo la to. 38 años. 38 años. O sea, salah. Tienes que la vuelta, no te cuesta. será cada manzimida palimba palimbarak para que el palimbarak será en medio gráfico miyong yor no hay lo que es miyong yor entonces la letra de cada manzimida y la frase de cada manzimida la letra de hoy en el idioma debe ser miyong yor si es miyong yor escena 14 ni las nada cuatro poder ser 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 las ser 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 monim sisi bajitaria porcento momia peltejo porcento porcento idane momia peltejo porcento monim sisi hanes anglai hanes ang duper empat duper empat 24% duhanes angloz nombor kuatru hasil toh dalai toh pa continuare, pregunta nombro 6 sema claihs, vila ta los na morira hay que tenerlos no morirá y te voy a cerrar tú lo que es niña y te voy a cerrar 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 18, 19, 19, 20, 20, Entonces hay la recuperación de cinco y le fazem cazar. O para eso se habla de los teacherios de los studentes y el 구독ista está en $ eg! 25 человек Y con la denuncia de los engrados c disturbances,lo vamos a ver Ahora digamos que se multiplicamos 450es Cercómos donde somos que compared los nomor 2, nomor 2, habis, los nomor 2, nomor 2, nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 3, nomor 6, nomor 3, nomor 3, nomor 5, nomor 5,iggs 6,aron 4,1, nomor 5,iggs 7. Check it out, la estuja tiempo 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 no morirá más los primero a rey y sumar en god si uno de los pulmones que ya en el libro polio hay que buscar las preguntas y las leyes primero, la人ura, esta es la primera vez y se보�a 이야기 de la segunda, la primera vez y si, la primera vez es la primera vez es la primera vez, otra vez es la primera vez, la primera vez la segunda vez, es la segunda vez es la primera vez, es la primera vez uno es que es importante Día que en el momento, es que el nivel de 15,5% es lo más alto y el nivel de 15,5% es lo más alto Y tú te compras algo así No lo hice, sí Bete A ver si es que uno más alto, no lo hice Y al momento, 3 Los eos sonidos os danos Sonidos de 14,5% Unidos de 15,5% Pun Entonces una letra hay líneas de ser tú Vamos a ver el siguiente caso Estás, sal Estás, uno, tres, sal Los números Número 4 Número 4 más los Sila 4 Entonces, 4 no lo sea白 Aquí es porra Gramática es porra Oito al lío desde qué Gramática es porra ¿Qué es lo que quieras? 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 ¿Tón? ¿Osan? ¿Osan oito al lio duque congan? Dali detta ¿Osan? ¿Osan oito al lio duque congan? ¿Che? ¿Osan dónde? ¿Vináοι vas por ser? ¿Oito al lio duque congan? 25% los usamos y 2 y 2 y 2 que congamos entonces los nomor 4 4 comprenderá nomor 4 más más los lanos nomor 8 hubo habis ya remata en él va a explícate la vida suave gráfico que le conoce suave gráfico y te voy a hacer tener decor de fondo ya que cuando fui matando a mí pues ya explica vale suave gráfico y fue en ser de corte y represe preguntas gráfico tener decor de fondo ya que firma y fue subanel monta se le anísa significa y leo 50 y 50 y 51 52 53 y 58 y 60 y matoly la pune laos corbanda nea people será chile Kazang Manta harak liu duke Ah, barak liu, disculpa Paling barak Cel kazan cokta Uy tuan liu, paling uy tuan Tuboncero mantah Barak urutan kedua Tuboncero cokta Uy tuan urutan kedua Kedua Otan será, gramatica ne Podato mantah Barak liu duke Uy tuan liu duke Biolo opta Uy tuan liu, piolo opta Ladunia, piolo opta Ladunia, signifika Paling uy tuan Uy tuan liu, persenang kata Cel, uy tuan liu, kajan cokta Virval, katta Hanesam Ibu, encerne, tasa rekor Gramatica ne Apo, teona Ejemplo Gramatica Podato Ne Epo, teore Haugos da liu Futebol duke Basket Cho neng Nongu Poda Chuku ga To Chua heo Haugos da liu Maria duke Marta Cho neng Marta Poda Maria ga To Chua heo Sene di Habis Diag si hay de origen es periodo en el hábito buchera comprens y examen pensé holos tomat made it it and what student of a tingo sony con el que tal one like sus